Claro, es que veníamos escuchando una versión, una parte de los hechos. Acá estamos con Cristian, que es el tío de Fabián. Cristian, aclararos una situación, porque hablan de abandono de persona. Esto no aparece en el expediente, en la causa en sí. Es un momento muy duro para toda la familia. Bueno, nosotros todavía no nos pudimos contactar con la familia de Franco. Es una situación compleja de abordar. Preferimos, nada, guardar silencio y no contestar a las distintas versiones que se venían escuchando. Pero ya al llegar al punto este de que se habla de abandono de personas, y estar tan lejos de la realidad, no creo que otra opción que agarrar y exponer cuál fue la realidad. Vos estabas ahí, ¿cómo lo recordás ese momento? Nosotros estábamos aproximadamente a unos mil metros de donde se produjo el accidente. El accidente se produjo en una zona de Médanos, unos 300 metros aproximadamente de la zona costera. Llega un sobrino nuestro diciendo que el otro sobrino había tenido el accidente. Inmediatamente nos trasladamos para ahí. Pasamos los Médanos, encontramos a mi sobrino, en principio había quedado inconsciente, y después de variando, vimos el otro cuatriciclo que estaba chocado. Empezamos a buscar alrededores, o sea, por si, depende del gol, pero aún no sabíamos la gravedad del caso. Dimos unas vueltas rápidas hasta que, como es, nos dimos cuenta que estaba en una de las carpas. Asistimos ahí, estuvimos en todo momento, tan lejos de la realidad de que nos fugamos, es que fuimos nosotros mismos, o sea, quien trasladamos al Nene al hospital. Nos trasladó un amigo mío. Este, ya es difícil hablar. Sí, uno no está preparado para enfrentar una situación así. Él en el otro lado, un amigo mío, junto a un médico y al guardavida. Los vehículos que muestran en la filmación es esa, los dos vehículos que pasan rápido, el de adelante, en los cuales dicen que nosotros nos fugamos. El vehículo de adelante es el vehículo que está haciendo test drive, ahí justamente en la misma zona, o sea, porque es una zona donde hacen test drive y andan los cuatriciclos, que facilitó el paso de la segunda camioneta, que era la camioneta de mi amigo, que llevaba a Franco y atrás de esa camioneta fue mi hermano, que llevó al papá de Franco hasta el hospital. En el medio se fue hablando con el 911, coordinando para cortar los tiempos dónde cruzarse con la ambulancia, que fue cerca del hospital en Pinamar. La otra parte del video que muestran es la parte de la familia que quedó en la playa y le pedimos que se vayan, porque nosotros ya habíamos salido para el hospital. Mi esposa, mi cuñada, o sea, juntan a todos los nenes desesperados, se los llevan así rápido, dejando cosas, o sea, fueron para la casa, dejaron a los nenes y de ahí se trasladaron al hospital junto con nosotros. Chicos, Cristian los está escuchando, si quieren hacerle alguna pregunta. Sí, Cristian, preguntarle si su sobrino, en tal caso, reconoce del episodio que iba a muy alta velocidad, que manejaba de una manera temeraria, en un sitio donde evidentemente no se ve más allá de los médanos. ¿Qué dice exactamente? ¿Cuál es el relato que hace él de este terrible episodio? Él, en el episodio, queda inconsciente. Mi otro sobrino que venía atrás no condice con eso de la misma forma que esto otro, o sea, no condice con esa versión. O sea, yo no quiero poner a contradecir lo que esgrime la familia, pero no condice con esa versión tampoco. De la misma forma que nosotros tampoco nos fuimos. Es una zona 300, 400 metros adentro de la playa, donde circulan camionetas haciendo test drive, donde circulan cuatriciclos, donde en general los que van así, o sea, para esa actividad van con determinadas indumentarias para protecciones, o sea, no coincide lo que comenta esta persona. Fabián, le queremos agradecer mucho por este contacto. Me imagino que al igual que todos nosotros, lo único que deseamos en este momento es que haya justicia principalmente para el nene muerto. Abigail. Sí, son momentos muy difíciles que deben procesar ambas partes. Bueno, en este caso la familia de Fabián también tiene que seguir adelante y enfrentar esta investigación.